Música Ya estamos en Rusia y falta uno Chile chau, Chile chau, Chile chau, chau, chau Vende la tele, pon la copa Que te saluda tu papá Che brasilero, vos no te asustes Si a lo lejos nos ves y nos escuchas Llegó la banda de la Argentina La plaza roja hay que copar El mundo entero ya lo conoce Se llama León, no va a dar el que mundial Para ser grande como el Diego Mucho más grande que en Almar Aunque hace mucho que no ganamos Si al mundo olvido nunca te voy a pasar Como es que al día en el Azteca Cuando la vuelta vamos a dar Música Ya estamos en Rusia y falta uno Chile chau, Chile chau, Chile chau, 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 chau Vende la tele, pon la copa Que te saluda tu papá Che brasilero, vos no te asustes Si a lo lejos nos ves y nos escuchas Llegó la banda de la Argentina La plaza roja hay que copar El mundo entero ya lo conoce Se llama León, no va a dar el que mundial Para ser grande como el Diego Mucho más grande que en Almar Aunque hace mucho que no ganamos Si al mundo entero nunca te voy a pasar Como es que al día en el Azteca Cuando la vuelta vamos a dar Música 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 Música